Sobre cómo va la industria aeronáutica y en particular la de pasajeros, vamos a conversar con Rodrigo Pérez Alonso, socio de Coal Salting y especialista en industrias reguladas. ¿Cómo estás, querido Rodrigo? Buena tarde. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto estar contigo y con el auditorio. ¿Cómo arrancó la industria aeronáutica en este 2021? La verdad, las cosas complicadas, pero hay quizá una perspectiva mejor. ¿Así lo ves? Pues sí, es, digamos, el tema del turismo y sobre todo el transporte aéreo ha sufrido mucho con esta pandemia a lo largo del 2020. Ahorita mencionabas un dato interesante para darte un dato adicional a esto. Al cierre de 2020, la tercera ruta en Latinoamérica con mayor número de asientos disponibles era o es justamente México-Cancún y viceversa. Y la otra es, pues también a nivel nacional, pues obviamente México-Monterrey, Guadalajara-México, ¿no? Pero obviamente todo esto, pues ha significado, toda esta pandemia ha significado un golpe severo a las finanzas de estas aerolíneas. Para darte un dato interesante, las tres mayores aerolíneas a nivel Latinoamérica, Antríos Aeroméxico, Avianca, etcétera, pues han tenido que declarar Chapter 11, el famoso Chapter 11, que es un paso previo a la quiebra en las bolsas o, digamos, en el mercado de Estados Unidos. Entonces, sin duda alguna, tienen muchos retos por delante. La propia IATA, que es un organismo internacional, ha estimado que la recuperación de las aerolíneas de este, digamos, de niveles de 2019 se va a tardar alrededor de cuatro o cinco años. Oye, tengamos poco tiempo, quiero hacerte varias preguntas, Rodrigo, sobre todo a la luz de lo que vimos con el aeropuerto de Santa Lucía esta semana y con lo que me estás diciendo, que la recuperación todavía tardará. Yo creo que la pregunta que mucha gente se hace es si requerimos otro aeropuerto o ya no por este retraso dada la pandemia. ¿Cómo ves el aeropuerto de Santa Lucía a la luz de estos datos? Pues mira, el aeropuerto de la Ciudad de México recibía alrededor de 45 millones de pasajeros, es decir, una saturación casi del 100%. Y, pues, sin duda alguna, desde hace más de 20 años se tiene esta idea de construir un nuevo aeropuerto. Había esta saturación, pues, que se estaba previendo. Y Santa Lucía, pues, todavía no conocemos a detalle cuál es el plan ejecutivo, cuál es, digamos, el plan a largo plazo que va a cubrir este propio aeropuerto. Y desde antes, digamos, desde hace varios años, cuando empezó toda esta dinámica de política, digamos, de si se cancelaba o no Texcoco, lo que se mencionó mucho por parte de los técnicos, aquí es muy importante mencionar, que no es un tema político, es un tema técnico, es que podría haber interferencia aérea en el aeropuerto de la Ciudad de México con Toluca y con Santa Lucía. ¿Y eso ya se resolvió? ¿Hay interferencia de aviones o no? El presidente dice que no. Pues, mira, hay un dato aquí interesante, las propias aerolíneas que aterrizaron, pues, digamos, con pasajeros o sin pasajeros en el propio Santa Lucía, tuvieron que hacer, digamos, una espera, no recuerdo ahorita exactamente el término, pero tuvieron que hacer una espera, digamos, antes de aterrizar. Eso significa, además, que tuvieron que parar las operaciones en la Ciudad de México y en Toluca, primero, porque estaba el avión presidencial, que en automático, digamos, cualquier avión donde está el presidente se vuelve el avión presidencial. Segundo, porque puede haber esta interferencia aérea y lo primero que tienes que pensar en la industria de transporte aéreo es en la seguridad de los pasajeros. Ya, bueno, vamos a darle seguimiento a todo esto porque es importante para el desarrollo del país. Gracias por tu análisis, Rodrigo. A ti, un abrazo. Buenas tardes.